Te tiro con una, no? Me tiro con una Adios! No! Yo ahora, por qué? Yo por qué? No perdón! No perdón! Para, 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 para! No, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza! No, no, no! Me gustaría hacerle una buena broma a Nathan Bua! ¡Oh! 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 ¡Yau! ¡Oh! ¿Con qué le chilló, boludo? ¿Con qué le chilló, boludo? ¡Oh! ¿Con qué le chilló, boludo? ¡Una onda! Vení, Vlad, vení, vení. Fijate ese pie que está de loco, man. ¡No, boludo! No sé bien eso. Lo sacó así tan rápido. Uh, boludo, tenés un tajo. Tenés un tajo que sabe sangre, eh. En serio. Y llamá a la guardia que lo saquen al pibe ese. Uh, llamá, llamá, llamá. Bueno, chicas, miren qué tengo acá. El arma con la que el fan se le cayó. Se ve que cuando se fue, dice, me voy y dejó el arma del homicidio, güey. Uh, la tiró así. Y bueno, y esto, claro, yo lo usaba toda. No sé ustedes si niños de ahora lo usan. Seguro que sí, porque claro, esto es una mala... Y así, pax, y te parás. No es para pegar los pajaritos de Dios, por favor, chicos, no. Es para pegarse entre ustedes. Ah, entiendo. No. Es para jugar de mano, por ejemplo. Oh, recién limpió. Te fuiste al arco. Perdón, Pablo. Igual yo te lo limpo con trapito. Quería probar cómo se... Ah, toda la cosa, maldito. Esa es la combinación de una onda con un arma de pintura. Es una... Es una... Vamos a... No, no, no. ¿Cómo sería un nombre mezclado? Una onda, una horqueta. ¿Cómo le dicen acá en Argentina esto? No sé. Una gomera. No, allá... Una... Arqueta, no. Arqueta. 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 ¿Horqueta es esto? Claro, sé. No, no. Toma, va de vuelta. Te fuiste luego. Uuuu. Bueno, chicos. ¿Qué les parece? Compramos un par de listas y hacemos una guerra con... Sí. Pero con... Más que con naturales. ¿Entendés? Porque sin armas. Porque armas quedan como muy... YouTube desmonetizadas, la verdad. Por eso no las podemos utilizar, chicos. Así que bueno. Camu, ¿querés jugar conmigo? Uuuu. No, no. Chicos, Natan estaba mal. Porque claro, con esto le pegaron la cabeza, ¿entiendes? Es verdad. Ah, Mati, ¿le sacaste una foto de cómo le salía de sangre? Porque tuvimos que cortar. Uy, nos van a desmonetizar por esto. Chicos, miren esta foto. Tienen que pausar rápido el video. Apareció un segundo ahí. Natan todo sangriando así la cara. La puse milésima porque si no YouTube no les monetiza. Y es un infierno, perdonen. Pero bueno, todas son cosas que pasan. Igual ya quedó bien. Lo que quedó bien. La cabeza. Y sí, porque le pusiste la... ¿Saben qué hizo Mati? Le puso gotita acá arriba en el agujero, ¿entiendes? A ver, Natan, ¿me podés venir? Está comiendo ahí. Vení, bro. Vení, bro. No temas. Vení. 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me pegó. ¿Qué te pegó? El hermano este... No, no es mi hermano. ¿Cómo no era? Era tu hermano. Para mí era el hermano. ¿Era el hermano o no era el hermano? Yo para mí era. Yo para mí era. Hizo así. Hizo así y después dijo... No, no, no. Como que... Usted vayan al minuto que va a aparecer titulado. Chicos, del primer vlog del día, la reacción de él... Dejá el celular. Estás grabando. No se usa... No se usa... Es un corcho. Es un corcho. Es un corcho. Es un corcho. ¡Corcho! No se usa... No se usa... No se usa... Yo no te hice nada... Ya que le gusta jugar ese juego. Venga, venga, venga... No, no. Vení, vení. Venga, venga. Vos juegan un juego que me encanta. Tenemos estas balas, esta que era una piedra, eso es los indios allá, por el agua que me tiró él, pero son dos enanos y pierden los dos, cuando le pasa una cosa a uno, va al otro Daño con lateral, para mantener el equilibrio ¡Oh! ¡Para! 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 ¡Dale! Dale, dale ¡Mirá! Malabares ¿Quieren ver un enano haciendo malabares, chicos? ¡Para! ¡Para! ¡Diolento! ¡Oh! ¡No le voy a chocar, no! ¡¡Me voy a chocar! Vení para acá, HACE CASO Es que bueno me cegó Pensé que estaba flojita y que le iba a explotar, como le explotó a él, ¿viste que le explotó? a el le salto todo pinturado a ver si estas pensando algo chao Camila golpea te tiro con una no? me tiro con una yo ahora por que? yo por que? era blanquito los zapatillos nuevos de nuevo mira para para la cabeza no 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 amigo eso es anormal se rie ayer se rie me dice vos Dejame decirte remariado y repite mi esa revista solo. Me cae todo, le traje miedo. Se ríe, esta loco. Pa, te juro. Pero pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pa, cuando ahí la cabeza del trepizo se me apagó todo. Pensé yo, te juro es tanado. Me juro como que tuve un tipo más cuerda así. Tipo de lo último que leí a vos y la cámara. Y ahí, pa, se puso todo negro. Eso es algo normal. ¿Cómo vas a hacer eso en un piso de porra? Era lógico que iba a hacer. No pensé que iba a ser tan así. Yo quería tirarte. No pensé que te ibas a dar contra la cabeza. Lo que pasa es que uno cuando va a hacerte marcial como este, que está medio loquito, claro, se le zafa la cabeza. Se olía de que, claro, a cada tipo somos personas normales. Chucky Chan es en las películas. Y en los vlog de Viral, bueno ahora. Claro, porque esto fue real. Nos vieron y escucharon el golpe, no fue. Mentira, todo es real acá. Pero mañana estuvo lo otro. Oye, aparte doble. La familia de Mateo no te quiere, bro. Me parece que lo trajo. Me parece que está todo... Intentos de suicidio en la cabeza dos veces. No hay coincidencia. No, tres. Porque la apuñalaba. Una, dos, tres. Todavía las cuentas. Te está toqueando. No lo creo gracioso, pero está. No lo creo gracioso, dice. Pero está ese y está contado. Me río. 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 Bueno chicos, nada. Queríamos jugar un ratito. Nos vemos. Chau. Chicos, vayan al minuto. A partir del minuto 0.30 del primer vlog del día. Y se van a dar cuenta que pasa muy raro. Nathan ya tiene el tajo en la cabeza. No, yo no vivo. Yo estoy grabando. Si, yo no me di cuenta. Acá lo ven? Lo logran no ver? Si no podes enfocar, no importa. Que lo vayan a dar al minuto 0.30. Y diganme ustedes si Nathan no tiene un tajo en la cabeza. ¿Hay gato encerrado? ¿No lo habrá traído Nathan? Por el hermano Mateo. Para inculparlo de algo. Me quedo en duda. Chicos, vayan y comenten en el primer vlog del día. Que yo les prometo que en el tercero les voy a dejar sus comentarios. De los que me digan que hay en el minuto 0.30. O sea, 0.30 en adelante. A ver si Nathan ya no tiene el tajo acá. O sea, ese tajo que él dice que tiene que es medio fake. Me parece. No será maquillado y capaz no tiene nada. Es medio de hacer maquillaje. No sé. Bueno, nada. Era para avisarles eso chicos. Vayan y fíjense a ver qué onda. Y sigamos con el vlog, por favor. No, fue que ingenier. Vení, vení. A vender. No, fue que ingenier. Acostate ahí. Te cortaste mal. ¿Qué le vas a hacer Nathan? Este chico, como lo han visto, se portó mal conmigo. Me pegó. Ahí tú. Entonces, yo voy a hacer mi venganza. Así que aprontate porque vas a tragar un poquito de agua, señor. No. Señorcito. No. 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 No, me estás rapando todo. Ah, sos gracioso. Vieron eso lo que le pasa a la gente. Fue sin querer. No fue, queriendo. Que se viva por meterse conmigo. No fue sin querer. No. La marpia. No, no. No. La pie. Es un enano, es como un enano no inteligente Natan, se piensa que es enano, pero este es un enano falso, es tipo un falso enano, mira apuntalo Osea es mas alto, Natan acá lo que pasa es que no da pie, pero el si da pie porque le saca una cabeza En vez de tener un allá lo hondo, no, ni para eso, ¿me enseñan el punto? ¿Por qué no? Los voy a retar a esto, podemos hacer algo, podemos poner un colchón en agua y hacer una batalla de enanos No, no, acá no, acá no, es en el lado, o en el lado, dos colchones en el lado ¿Qué les parece chicos? Me parece bien bueno, lo único que tienen que hacer, suscríbanse al canal y lo hacemos en el tercer vlog del día, ¿ok? Suscríbanse al canal, ¿ok? Si pasamos los 8000 suscriptores, algo es una meta fácil, así que suscríbanse, ¿ok? Mirá, 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 mirá Saltó, eh Pará, pará, pará ¿Dónde va? Mirá, mirá, mirá Te me moviste, la tiro Malísimo Malísimo Urgri 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 Esto se va a ver en una batalla en el lago con colchones, suscríbanse al canal en el tercer vlog y van a ver. Quedó como de una novela de suscríbanse. Chicos, como no puede relacionarme me agarré Carlito que está allá, le dije, Carlito parate allá que quiero ver una cosa y ahí está, arreglándose y no se puede mover. Esto fue el Carlito ayer jugando al monopoli, me quiso ganar, terminó perdiendo, pero fue el último, viste que siempre hay uno que se cae hasta el último, a mi no me hagas nada Arte Marcial no, corre, te cuento 3, 1, 2 y la espalda, esa por la de nata, Marti, ¿puedes hacer un plano así que se ve el primer tiro? Si. Tira de nuevo, es tremendo plano, mirá. Uy, te juro que las veo, te juro. Bueno chicos, vamos a poner un reto, podemos ponernos en diferentes lugares y hacer como una guerra. Compramos un par más y listo, las hacemos. Pero con máscara. Pero con máscara, claro. Y nos protegemos de algo, porque si no te pones una en la cabeza te enmayo al carajo. Oye, natale que un ojo así. Ojo nomás sabe como queda. Ya está, ya está. Chau. 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 Mirá que los enanos están locos porque quieren hacerlo de la competencia. ¿Qué competencia? Tienen que estar en la pileta. Pero va para el tercer vlog eso. Ah, ¿para el tercero? Sí. Ok. ¿Lo querés hacer ahora? Sí. Sí. ¿Qué estaban ahí? Estaban ahí, sí. Están locos esos enanos. Quieren terminar muertos los dos. Pero bueno, está. Jirai aparezco allá con una cara nueva, reluciente, con ganas de grabar y no dormir. Porque tengo mucho sueño, chicos. Para los que no saben. Estuvimos toda la noche con el videoclip del Charango. Y ayer todo el día también. Y se sube este viernes a las 19 horas. Ok. Les voy a dar una pista y pueden resubrirlo donde ustedes quieran. Es una tiradera. Sí. Una tiradera. Es una respuesta. Ya lo tenía guardado hace mucho tiempo. Ok. Chao. 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 Chicos, esperen. Antes de ir con la competencia, les quiero recordar que en este momento estamos en Jujuy. Vayan que vamos a estar hasta las 9 de la noche ahí. Y van a obtener su ropa viral. Está Pato. Está todo viral ahí. Se van a hacer fotos de ustedes. Así que tienen que ir. También mañana empieza el doble evento. Jueves, viernes, sábado y domingo hay doble evento. Mañana hay evento en Las Flores, en la provincia de Buenos Aires. Y en Tartagal, en la provincia de Salta. El viernes hay evento en Azul, en la provincia de Buenos Aires. Y en Saenz Peña, en la provincia de Chaco. El sábado hay evento en Chaco Capital. Chaco, Chaco. El sábado hay evento en Chaco Capital. Y también en Bolívar. Sí, Bolívar. Donde vive Tinelli, ¿no? Bueno, Bolívar. Un saludo a Tinelli. Te quiero. El domingo hay evento en Saladillo, en Buenos Aires. Y también en Formosa. Así que tienen que ir, chicos, que hay mucha ropa viral ahí. Y mucho amor para ustedes. Vamos, ahora sí. Vamos con la competencia. Ya. Es una carrera de cronómetros. Esto tiene que ir acá, obviamente. Vamos a poner un cronómetro. Y voy a ir corriendo de a uno. Esta es la primera sección. Porque claro, con esto podemos hacer muchas cosas que se pueden imaginar. Entonces, por ejemplo, ahora él va todo corriendo sin tocar el agua. Y tiene que tocar acá, mira. Tiene que llegar acá. Y la idea es que no. ¿Entendés? Y bueno, ahí vas a tocar el agua. Sin tocar el agua me refiero a sin caerte al agua. Ok, vamos a hacer los dos. Y después, en base a eso, van a hacer una pelea. Que uno va a salir de acá y el otro del otro lado. Porque van a pelear en el medio. ¿Entiendes? Tienen que llegar al lado contrario. Pero eso va después. Así que tenemos un blog súper entretenido. Como siempre, ¿no? Como siempre. ¿Ok? ¿Entendieron? Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo voy a decidir quién va a arrancar. Porque si no, no va a arrancar ninguno. Y va a arrancar en este momento vos, bro. Vení, vas a arrancar vos. Venga por este lado. Que sé que tenés bastantes huevos. Es una carrera de cronómetros. O sea, vos tenés que intentar no tocar el suelo. Si te caés, o sea, al agua, excepto que no sea arriba de este, vas a tener que empezar todo vuelta, ¿no? Ajá. O sea, hasta que lo haga. Y si lo haces dos o tres veces y te caes, ya estás un retardado. Y para que encarre acá. Básicamente, ¿ok? Así que bueno. Estamos pronto. Que me aparezca acá en edición un cronómetro. No sé si la gente ve cuánto hace el enano maldito. No. Empezamos en tres, dos, uno, ya. Llegó, llegó, llegó. Mmm, dudosa me parece. 14 segundos, dudosa. Vamos a ver cómo lo hace Nathan. Fue bastante rápido. Yo pensé que se iban a caer ahí, algo más. Igual era que toquen todos los cositos. Si vos te olvidaste uno, bro. Tenés que saltar de uno a otro. Descontado el suelto. Se descuenta tu suelto. No es fácil saltar. Bueno, Nathan, ¿estás listo? Fue. Hizo 14 segundos. Me parece que bastante rápido lo hizo. ¿Listo? Pronto. Listo. Cronómetro. Ya. 10 segundos. Uno lo va a sacar todos los obstáculos. Así que... Así que se resuelve con una pelea arriba de la cámara. Así que un día que no sé cómo la vamos a sacar de ahí. Después me la van a descontar de mi sueldo, me parece. Así que... Todos al agua. Es una pelea de round. El primero que tira al otro para el otro lado, gana. Ok. Para que nos tire para allá. Para el agua. Ahí te imaginaba. ¿Listo? Así pronto. Listo. Buen sopa. De vuelta, de vuelta. Segundo round. Dale. Dale. Dale, ya hijo de puta. Dale. Educación. Lecasa. Banda. Nooooo. Tenés muerto. ¡Vale, dale! No cayó, no cayó, no cayó, tengo que caer completa de solarte. Dale, dale, bro. Agarra la cabeza. ¡Vale, vale! ¡No quédé, bro! ¡Al final con el Yoko! ¡Tu celular! ¿Tu celular? No tengo celular. ¡Jajaja! ¡Me caguí toda la ropa! Lo que pasa es que era aburrido vos ahí verlos a los dos tipo todas. Así me vas, dice, mirá. ¿Te mordiste? Si, te pellejé así. Estaba rehogando. Bien traicionero. No. ¿Está tu hermano, abuelo? ¿Está tu hermano atrás de la casa, bro? Oh, no. ¡Salvelo vos, bro! ¿Es tu familia o no sé qué carajo es tuyo? Yo no tengo ni un hermano. ¡Hacete cargo, bro! En serio estoy hablando, bruno. Fijate allá. Que ahora viene una con la otra horqueta o onda, ese nos cae a tirar todos. No es mi hermano. ¿Cómo no es tu hermano? Mi hermano, ya te dije. Mi familia está en Uruguay. Están todos locos acá. ¡La cámara, hijo de p***! La ropa, boludo. Nada, la ropa no importa. ¡Nos vemos! Pará, pará, ¿la encontraste? ¿Tiene nadie? Sí, bro. Va a ser que está ahí. ¿En serio? ¿Pero vino de nudo? ¿Está golpeando la puerta? ¿Qué? ¡Anda por ahí, anda por ahí! ¿Está ahí? ¿Está golpeando la puerta? No, 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 no. ¡Shh! ¡Eh! 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 ¡Eh!